Hoy en Todo Deportes La selección nacional ya se encuentra en Miami antes de viajar a Antigua y Bermuda para enfrentarse contra la selección caribeña El volante de Antigua Guatemala, Alejandro Galindo es una de las novedades en el equipo de Iván Franco Sopeño Osmar Lacha Lupa López habla de la calma que poco a poco comienza a llegar a la Universidad de San Carlos El portero costarricense Keylor Navas no jugará Los Amistosos contra Brasil y Uruguay con su selección Presentan la edición 35 de la clásica ACD Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala Y Rubén Castellanos, el badmintonista nacional comienza su participación en el Challenge Internacional que se disputa en nuestro país Aquí inicia Todo Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!